Sport Fitness Shop, la tienda de artículos deportivos más grande del país. Hola, bienvenidos al Centro de Experiencia de Sport Fitness Shop. Mi nombre es José Farfán y en el día de hoy vamos a hablar de las bicicletas estáticas tipo Spin Bike. Cada día nos enfrentamos a que tenemos menos tiempo, a que tenemos más responsabilidades, a que es más difícil hacer ejercicio. Nuestra propuesta en el día de hoy es presentarles un equipo que por sus resultados, por su efectividad, es importante para el desarrollo de la actividad física. Las bicicletas tipo Spin nos van a ayudar a reducir nuestro peso, a mejorar nuestra salud cardiovascular, a tonificar piernas, a tonificar glúteos, a hacer trabajo abdominal y por último, muy importante en nuestros días, a reducir el estrés. Centro de Experiencias por Fitness Shop.